El movimiento Almohadilla Barranquilla Quiere a Sakira, iniciado en la primera semana de mayo, logró que la artista colombiana aceptara participar en la inauguración de la edición 23 de los Juegos Centroamericanos, que se realizará en su ciudad de origen. Se espera que Sakira interprete tres canciones en una celebración que estará influenciada por la novela Barranquilla 2032, un libro que escribió en colombiano Juan Antonio Osorio en 1932 y que plantea una ciudad en el futuro que vive amenazada por el aburrimiento. Además de Sakira estarán, Adriana Lucía y Dragón y Caballero, quienes serán los encargados de la canción oficial de los Juegos. También participarán Cabas, Juco Baloy, Los de Adentro, Checho Acosta y Maya, la originaria de Barranquilla y Exmiss Universo, Paulina Vega, también participará. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.